Y tratándose precisamente del sagrado mes de Ramadán y el sufrimiento de los palestinos, pues los preparativos para el mes sagrado de Ramadán de este año desaparecieron en todas las zonas de la franja de Gaza debido a la agresión sionista en curso, en un momento en que la mayoría de los gazatíes quedan sin hogares, sufriendo de una escasez generalizada de alimentos. Melkaz Mfaida y Shaoui. En la víspera del inicio del mes sagrado de Ramadán, los palestinos se preparan en un ambiente sombrío, como resultado de la guerra genocida que cobró la vida de más de 31.000 de ellos. El desplazo a 1,4 millones que han sido desarraigados de sus hogares y trasladados a la ciudad sureña de Rafah, la última parte aparentemente segura del enclave, donde se encuentran con escasos recursos disponibles a medida que las condiciones humanitarias continúan deteriorándose. Creo que este Ramadán añadirá a las tragedias del pueblo palestino una nueva tragedia y un nuevo tormento, porque el niño o el anciano que hay una necesita comer, lo cual no está disponible, ni económicamente, ni de otra manera. La situación es muy difícil y cualquier persona que diga que puede soportar el dolor de este mes, financiera, espiritual, mental y en términos de compras, mire todo esto en vano. Nadie puede permitirse el lujo de comprar cualquier cosa. Paralelamente, en Cisjordania y los ocupados, y pese a la tensión y violencia entre la policía fronteriza israelí y los residentes palestinos, la mayoría espera que la relativa calma en el Quds prevalezca este Ramadán, y que se levante la injusticia, el crimen, el asedio y se alcance la prometida victoria un día.